Las historias de dos jóvenes mexicanas víctimas de trata de personas sacudieron la apertura de un encuentro contra la trata de personas, organizado por la Pontificia Academia para las Ciencias Sociales que congregó a decenas de alcaldes de grandes urbes del mundo en el Vaticano. Zunduri, como decidió llamarse, procede de la Ciudad de México y ahora forma parte de la Comisión Unidos contra la Trata. Carla Jacinto dijo haber sido esclava sexual desde los 12 a los 16 años. Con las historias concretas de vidas reales comenzó la jornada Esclavitud Moderna y Cambio Climático, el Compromiso de las Ciudades. Hashtag End Slavery es una iniciativa de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales y la Pontificia Academia de Ciencias en pro de la erradicación de la esclavitud y tráfico de personas como respuesta a la solicitud hecha en 2013 por el Papa Francisco. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal, Notimex.